El polifacético Julián Ricalde Magaña, candidato a senador de la Alianza Quintana Roo al Frente, propuso establecer esquemas de inversión en cultura con participación del sector público y privado para crear programas culturales en las zonas marginadas y de esa forma influir en la recuperación de los espacios públicos. Así es, para las zonas marginadas de Quintana Roo, donde seguramente las necesidades de la gente, si es que las conoce él, serán más en cuestión de servicios básicos, alimentación adecuada, trabajo y producción del campo. Pero además, el señor fue secretario de Desarrollo Social e Indígena y no hizo nada por esas zonas marginadas donde ahora busca el voto. Desde el Congreso de la Unión, incitará que las instituciones estatales y privadas sean copartícipes en el financiamiento de las actividades culturales, aunque no tengan los servicios básicos como el agua y la energía eléctrica. ¡Ni modo! ¡Ni modo!